Siempre un placer escucharlos, seguir la vivencia de todo esto que nos han venido mostrando. Yo creo que era la crónica de una muerte anunciada. Dos equipos con una capacidad de trabajo totalmente diferente. Un entrenador como Araujo, que con muy pocas fechas trata de meterle mano al equipo, de dejarle un sello, pero se encuentra ante un firme candidato, y esto ya lo venimos diciendo hace varias fechas, por la remontada de Melgar, por la forma como se reuperó, por la forma como viene atropellando, en términos hípicos que a muchos de nosotros nos gusta tanto, y situándose en una posición que es indiscutible. Porque teniendo dos frentes, el internacional y el nacional, supo amalgamar cualidades, condiciones, necesidades, pero por sobre todo, una capacidad de trabajo que no viene de ahora. Lo conversábamos Julián, lo conversábamos Bruno. Esto es un proyecto que Melgar viene redondeando, y que ahora lo capitaliza desde el punto de vista de los resultados. Resultados redondos, por la clasificación que bien hacía mención, un poco angustiante, por esperar el resultado de ese partido de Racing, me refiero al internacional. Y en el caso de la competencia nacional, pues definitivamente, hoy, yo creo que Melgar demuestra el porqué es el puntero absoluto del torneo, Melgar demuestra ante la U el trabajo que tiene, repito, de largo plazo, y que cuando se hace de una manera planificada, seria, bien llevada, ofrece este tipo de resultados. No es casualidad, no es casualidad. Hoy, prácticamente, prácticamente... Le hizo precio, Flaco.